Hoy en día creemos que vivimos más, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto es que hoy en día se espera que nuestros hijos sean la primera generación de niños que vivan menos que sus padres. Te quiero contar por qué. Amigos, vivimos en algo que es un problema de salud inmenso. Es un problema de salud muy grave. Es un problema de salud pública en el mundo entero. Yo no sé, te voy a decir un poco de estadística así rápidamente. En 1980 había más o menos 50 millones de diabéticos en el mundo. Hoy se espera que haya más de 600. No tenemos ni idea cuántos son el número de prediabéticos, pero debe ser muchísimo más. ¿Y por qué te digo muchísimo más? Porque tener prediabetes no es estar aquí en el borde, así en el bordecito del precipicio y que aquí el precipicio se hace a tener diabetes. No. Tener prediabetes es desde que yo arranco con ese proceso. Desde que yo empiezo a ganar adiposidad, empiezo a alterar mi glicemia, mi insulina, mi ácido úrico, mis triglicéridos, los quistes en los ovarios, y eso puede empezar desde la niñez. Entonces yo creo que deben haber billones de prediabetes, sin el creo, billones de prediabéticos porque el índice de sobrepeso hoy en promedio en el mundo es del 64%. Hay países como Estados Unidos que tienen el 72%, como Chile, que es el número uno que tiene el 74%, de sobrepeso y obesidad. Se espera que para el año 2030, o sea, ya, para el año 2030, uno de cada dos personas en Estados Unidos tenga obesidad. No sobrepeso y obesidad, no, no. Obesidad. Una de cada dos. O sea, el 50% de las personas en Estados Unidos sean obesas. Nos hemos acostumbrado a que estar gordito es lo normal, eso es lo habitual. Hoy en día lo raro es la persona que es atlética, o que es delgada, eso es lo raro. Porque lo habitual es que estemos gorditos. Y eso no es una crítica, ni es algo que la gente dice, es que eso es obesofobia. No, 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 no. No, no, no. O sea, no confundan las cosas y no lo lleven a lo que no es. Eso es amor hacia la humanidad. Mostrarte cómo tener sobrepeso y obesidad en el grueso del mundo es que tu cuerpo está enfermo y querer contribuir para que tu cuerpo deje de estar enfermo es una manera mía de decirte te amo. Quiero que estés mejor. Entonces, hoy hay más de, ya te estoy diciendo, billones de prediabéticos, más o menos unos 600 millones de diabéticos en el mundo. Y yo creo que la estadística está mal hecha. Al año en Estados Unidos tienen trombosis cerebrales más de 4.000 niños al año. Que haya 74% en un país de sobrepeso y obesidad, eso es maltrato. Eso es maltrato del gobierno y las instituciones de salud hacia la gente. Porque eso debería ser un indicador de que los problemas de salud se les están saliendo de las manos. pero no. Más fácil construir más unidades de cuidado intensivo, generar más métodos de cirugía, más medicamentos, lo cual es genial. Pero preventivamente en educación para hacer que eso no suceda, no hacemos nada. La medicina va desde la prevención hasta el final de la terapéutica. todo, todo abarca. Pero la prevención con ciencia, por eso yo tengo ese lema desde hace muchos años que es educando con ciencia. Desde hace muchos años lo tengo, lo vengo utilizando más o menos desde el 2014, 2013. Hace muchos años lo vengo utilizando. Y es cómo vamos a hacer para darle la vuelta. Cómo la estadística que hay hoy en el mundo ha crecido tanto la estadística del autismo, la estadística de las artrosis, la estadística de las personas amputadas, la estadística de las personas con problemas articulares crónicos, de cánceres, de enfermedades autoinmunes. Entonces tiene que haber algo que sea lo que esté disparando todo eso. ¿Pero en los niños? Hoy un niño antes de los 5 años consume más azúcar de lo que consumía una persona en toda su vida hace 100 años. ¿Por qué? Porque antes la persona simplemente de pronto tenía un poco de miel o de pronto conseguía ocasionalmente un poco de panela o porque de pronto le crecían unas cañas por ahí de lo que tenía en el campo y eso era lo que consumía y ya. Hoy en día a los niños se nos volvió que es que tiene que ser diario porque alguien se inventó que a los niños tienen que darle esa energía y esa energía tiene que venir del azúcar. Ya, platica. Entonces la estadística muestra que hoy nuestros niños tienen muchísimas. Las tasas de autismo han incrementado un montón. de algo que dicen que ni idea qué es lo que pasa, ni idea por qué viene porque eso es una condición. Entonces, si es una condición ¿por qué ha aumentado tanto las tasas? Tiene que haber cosas que sean causales. La obesidad infantil es un problema, la diabetes infantil es un problema, pero no la diabetes que había antes que es la diabetes tipo 1. No, no, no. Es una enfermedad autoinmune, es una condición diferente. La diabetes que tiene el 95 al 98% de la población inmundo que es la diabetes tipo 2 que es por resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina es producida por una mala alimentación. Es decir, es responsabilidad nuestra de los médicos. Hoy se espera que nuestros hijos sea la primera generación de niños que vivan menos que sus padres. Algunos podrían decir usted se equivoca porque antes la expectativa de vida ha aumentado. No, la expectativa de vida ha disminuido nuevamente y te voy a explicar el por qué. La expectativa de vida ha aumentado porque es que acuérdate que la expectativa de vida se saca en promedio. Entonces, antes, hace 100 años, la expectativa de vida iba más o menos hacia los 40, 50 años. ¿De dónde salía ese número? Desde el nacimiento hasta los 80, 90 años que vivían los más longevos, pues, la media a la que se moría la gente era hacia los 40, 50 años y eso simplemente es una campana de gauss donde se saca cuál es la media y cuáles son las desviaciones estándar que es así es como se sacan los promedios en cualquier cosa en el mundo de lo que sea. Entonces, ¿por qué se morían hace los 40, 50 años? Por las guerras, por las infecciones, por los traumas, porque una apendicitis no había, hace 100 años no había el conocimiento quirúrgico que hay hoy, las recuperaciones y los antibióticos y todas las formas. Entonces, una persona con una apendicitis que se le perfora y le producía peritonitis pues se moría. Hoy no. Entonces, lo que hoy es muy fácil de tratar hace 100 años era muy difícil de tratar. Hoy no. Y si nos movemos 150 años, pues peor. Entonces, entre las guerras, las infecciones, los traumas, las complicaciones quirúrgicas, pues hacía que las personas rápidamente murieran por estas condiciones y hacía que el promedio fuera mucho más bajo. Hoy, como esas condiciones no hay tantas guerras, no hay infecciones, no hay las complicaciones quirúrgicas, cada día son menores, todo, entonces, más personas viven más tiempo. Pero no es que estemos viviendo más. Los relatos de cuánto vivió Da Vinci, de cuánto vivió Miguel Ángel, de cuánto vivió todos, era 80, 90, 92. No era que antes nadie llegara a esa, no. O sea, el tiempo de vida que vivían los longevos antes, que no iban a la guerra, que no tenían complicaciones quirúrgicas, que no les daba apendicitis, que no tenían infecciones, que los mataban, sino que no tenían nada de eso, era entre los 80 y los 90 años. Parecido a lo que vive hoy la gente longeva, solo que hoy estamos haciendo que más personas lleguen a esa edad. entonces estamos ampliando la expectativa de vida de la población en general hacia que más personas vivan más, pero no estamos extendiendo la longevidad. Y acuérdate de una cosa, longevidad no es ser anciano por más años, es ser joven por más años. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy hay personas que a los 45 años les diagnostican hipertensión o a los 30 les diagnostican hipertensión, a los 45 son hipertensos, a los 45 tienen diabetes, ya tienen complicaciones articulares, a los 50 los amputan, a los 55 están ciegos, pero logramos hacerlos vivir 85. ¿En qué condiciones? Entonces, ¿cuál fue el logro? ¿Dónde está el aplauso de hacer que llegue a los 85 si yo estoy haciendo que viva peor? Entonces, yo no estoy logrando nada. pero lo que sí está sucediendo, pues claro, yo hago que una persona que tiene enfermedades crónicas desde los 30 lo llevo hasta los 50 años porque me vuelvo un experto en hacer que ayudan más. Eso no es hacer salud, pero saben que es muy grave que las enfermedades que antes se veían solamente en los adultos, hoy las están viendo en los niños. Yo tengo pacientes menores de 8 años infartados, diabéticos, con trombosis cerebrales. Y eso, me parece que eso es una vergüenza, es una lástima. Es algo por los que todos deberíamos estar con fuerza promoviendo. Un niño no debe estar consumiendo gaseosas, nadie. Los productores de gaseosas deberían estar en la cárcel, eso debería ser prohibido. O sea, ¿en qué momento yo cojo agua y le meto colorante natural, colorante artificial, sabor artificial y le meto endulzantes artificiales que son químicos o le meto azúcar pura que es un veneno? Las dos cosas son un veneno. Y yo me tomo eso. O sea, ¿en qué momento? Yo también tomaba gaseosa. ¿En qué momento? ¿En qué momento decidimos que la excepción y lo anormal y lo poco habitual es al niño que cuidan y es el pobrecito ese niño y es el bicho raro y ¿en qué momento? Y lo habitual es el niño que le dan de toda, lo llenan de basura y el día que termina con asma, con un cáncer, con alguna dermatitis severa, entonces, ¡ay sí! Doc, doc, lo que sea. No, lo que sea es hacer lo que sea sin que estén enfermos. Ya lo he dicho antes, los modelos de alimentación actuales que hay en los jardines infantiles, en los colegios, en el mundo entero, en las universidades, son formas de maltrato, porque obligar a que un niño es obligatorio que consuma azúcar es maltratarlo, es vulnerarlo, porque el azúcar es altamente inflamatoria y altamente adictiva. Puede ser una opción ocasional, de un gusto ocasional, pero no es necesaria. Y que en un gobierno digan que es obligatoria, eso es obligar el maltrato, eso es como si fuera obligatorio sacar la chancleta y pegarle a mi hijo, quitarme la correa y pegarle a mi hijo. Es exactamente igual o insultarlo, es exactamente igual. Promover salud, promover bienestar, puede parecer lo que todo el mundo quiere, pero no es lo que todo el mundo quiere hacer. porque para muchas hay tan exagerado, ay no, qué pereza este tipo, tan exagerado, dale, es que yo me dedico a ver gente enferma y no por eso se trata del terrorismo, no por eso se trata de los excesos y quiero decirte una cosa, vivir la alimentación no es vivir en exceso, una persona que vive en absolutos excesos no entiende la alimentación, vuelvo y repito, una persona que vive absolutamente en excesos no entiende la alimentación, pero una persona que es absolutamente permisiva y que no tiene control de nada tampoco la entiende, una persona que entiende la alimentación es una persona que se cuida, sabe cuáles son sus requerimientos, sabe cuáles son los alimentos, sabe qué es lo que él necesita y lo que necesitan sus hijos o su familia y sabe cómo incluir los permisos chéveres, ricos, agradables, los que sí me gustan dentro de mi alimentación, eso es entender la alimentación y qué quieren decir los permisos, sí, el helado, la pizza, no pasa nada, pero es entender cómo, cuándo, cuánto es la dosis, cuánto es la frecuencia, cuánto es mucho y cuánto es suficiente como dice mi vecino Tico, a quien quiero mucho, ojo, ojo, ¿han visto la película WALL-E? que salió hace unos años y de pronto uno miraba y decía ¡ay! en muy poquito para allá vamos en muy poquito por la despersonalización que tenemos porque los modelos de alimentación de hoy hacia los niños son un insulto hacia ellos, son absoluto maltrato que a un niño le vendan un paquetico de cuatro galletitas de estas que son negro, blanco, negro, tú sabes cuáles son o cualquiera de sus similares que tiene 40 gramos de azúcar las cuatro galletas y que fuera de eso el niño se lo tome con un yogur que tiene 20 gramos de azúcar con un jugo de caja que tiene 25 gramos de azúcar con una gaseosa que tiene otros 40 allá van 80 ¿sabes cuánto podría haberse comido ese niño en un día? entre 4 y 8 gramos por mucho y digo podría porque no era necesario podría es decir le estás dando 10 veces entre 20 o 10 veces más de la dosis que podría haber recibido en un pequeñito snack que tú creías que le estabas dando con mucho amor y seguramente se lo estás dando pero la industria que conoce eso ellos pueden decir yo nunca te dije que le dieras todo eso yo nunca te dije que entonces para que empacas cuatro galletas que crees que un niño va a destapar una y se las va a comer una cada día eso no pasa esta gente son irresponsables si las leyes de etiquetado en el mundo fueran responsables dirían otras cosas diferentes y no lo que dicen simplemente alto en azúcar alto en sodio alto en grasas saturadas que las grasas saturadas realmente en la dieta no son malas hoy se espera que nuestros hijos sean la primera generación de niños que vivan menos que sus padres y eso es responsabilidad no es responsabilidad no es responsabilidad de ni siquiera los gobiernos porque los gobiernos están fondeados por las mega industrias ellos pagan los impuestos ellos pagan campañas políticas ellos pagan un montón de cosas seguramente les van a prohibir hacer muchas cosas esto se corrige con educación con la educación que tú recibes y vuelvo y te digo de mi parte esta es una forma mía de decirte a ti y a tu familia te amo de la misma manera como amo a la mía a mi esposa a mi hijo es extender ese amor hacia ti espero que así lo recibas si te gustan estos videos la mejor forma como nos puedes apoyar es muy sencilla dándole like al video suscribiéndote al canal en botón rojo si quieres dar un aporte al canal un aporte de 3 dólares es muy fácil lo agradecemos para que todo el equipo pueda seguir viviendo si estás en tu computadora aquí en la parte donde dice unirse o arriba en tu celular en la parte donde dice comunidad es una forma como nos apoyas para que el canal siga viviendo pero si no igual el contenido sigue viviendo y cuando haces el aporte accedes a poder obtener contenido adicional que hacemos para ti en gratitud a ese aporte que nos das de todas maneras activa la campanita acuérdate para que YouTube te pueda contar cada vez que hagamos un nuevo video yo no 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 no